Buenas, una pregunta En este, ya en el año 2018, terminando casi ¿Ustedes creen que es justo que la gente vaya al baño y no lo descargue? ¿Ustedes creen que no, verdad? Pues déjenme decirles que yo acabo de llegar a la oficina Y cuando voy al baño Lo primero que me encuentro es con esta querosidad La policía llega ahora mismo, en estos momentos yo estoy presa Porque van a creer que eso es un aborto que yo tuve Hasta ahora que yo pienso que los hombres no paren Porque esto que lo que está en el baño está parido Esto fue parido, esto fue pujado Pienso también que con la palanquita esto no va a bajar Ni a cubetazo baja ese animal que está ahí adentro Yo estoy esperando que los muchachos vengan Porque la única mujer aquí soy yo y no fui al baño Porque estoy llegando Porque para poder sacar eso de ese inodoro hay que entrarle a palo Eso es a palo, eso hay que debaratarlo Porque eso coge todo, toda la vuelta Yo lo vi detenidamente Para dar una explicación de por qué no lo bajaron Porque eso es fácil, la palanquita eso está con la mano así Que la usted le da antes de pararse del trono Eso es un animal Eso ni flichándolo yo creo que eso va a bajar Eso hay que mocharlo o desbaratarlo No se sabe si la gente se hace la loca Se hace la estúpida O lo hacen de maldad, puede ser O son aquerosos de nacimiento Porque para usted saber que usted va a un baño De una empresa, de un lugar, hasta de su casa Usted no tiene que tener educación para bajarlo Usted sabe que eso hay que bajarlo Yo lo voy a dejar Porque de verdad que tengo el estómago revuelto Tengo el estómago revuelto Voy a colocar un gallecito a ver si el aroma del café Me hace olvidar Como la aroma que se me quedó ahí Porque eso se me quedó ahí cuando entré a ese baño Maldito perro